Me encantas cuando sonríes Te ves de lo más hermosa Estoy tan enamorado Estás enojada, te veo preciosa Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Y soy todo tuyo, chiquitita Para mi esposa, Comela Pérez Disfruto cada segundo Que me la paso contigo Quisiera parar el tiempo Cuando a mi lado tú estás conmigo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Que bellos son los momentos Que me la paso a tu lado Todo es tan maravilloso Todo es tan maravilloso Más cuando beso tus lindos labios Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Estar contigo es la gloria No más con verte suspiro Te llevo, te llevo, te llevo dentro de mi alma Te llevo dentro de mi alma Y si tú sufres, sufro contigo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caricias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Para toda la raza de Pizzle Records Un resino privado